hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento los legisladores de la unión europea se comprometieron el jueves a respaldar reglas más estrictas para las transferencias de bitcoin y otras criptomonedas en la última señal de que los reguladores están endureciendo el sector libre dos comités en el parlamento europeo han discutido compromisos entre partidos para ser votados el cripto intercambio coinbase global ha advertido que las reglas darían paso a un régimen de vigilancia que sofoca la innovación el sector criptográfico de 2.1 billones de dólares todavía está sujeto a una regulación irregular en todo el mundo las preocupaciones de que bitcoin y sus pares puedan alterar la estabilidad financiera y ser utilizados para el crimen han acelerado el trabajo de los formuladores de políticas para controlar el sector con la redacción de rosabel me lean yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto de abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv